¿Qué tal? Muy buenas noches, Saltillo, buenas noches allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de diecinueve grados centígrados en pleno invierno. Este es un pequeño resumen de las mejores noticias que hemos recabado el día de hoy para usted. Bacabro hallazgo, en el panteón de General Cepeda. Elementos de la policía localizan a un feto de entre cuatro y cinco meses de gestación. Estaba dentro de una caja de galletas abandonada entre las criptas. Las autoridades van tras la pista de una mujer, señalada como la presunta responsable. Le tendremos todos los detalles. Depredador sexual sumió a la pequeña Ashley en un auténtico infierno. Se trata de Guillermo N., el padrastro de la menor, fue vinculado a proceso por abuso sexual y también es señalado por corrupción de menores, luego de que las investigaciones revelaran que, por si faltara más, también obligaba a la niña a observar los encuentros sexuales que tenía con su madre. La muerte de Carla Patricia de un terrible accidente a un sanguinario asesinato. Surgen nuevos indicios sobre el caso que conmocionó al fraccionamiento Cúbrez y a todo saltillo, los cuales señalan que Luis Horacio N. habría arremetido brutalmente en contra de su esposa, escondiendo pruebas que podrían llevarlo a pasar un largo tiempo en prisión. Una riña entre primos por un préstamo deja al menos a uno de ellos al borde de la muerte, luego de que su familiar se indignara y lo apuñalara en al menos ocho ocasiones. La información completa de esta agresión, registrada en la colonia Lomas de Sáparina la tendremos en unos momentos. Sin perdón de Dios, delincuentes se engañan y roban 93 mil pesos a una ancianita en la colonia Balcones de Buenavista. Luego de intercambiarle el efectivo por trozos de papel, los zampones se hicieron pasar por perigüeños que buscaban un pequeño donativo. En Músquiz, la búsqueda de un supuesto tesoro le cuesta la vida a Roque Daniel García Rodríguez, un hombre de 30 años, quien luego de cavar un profundo túnel en su casa fue hallado sin vida por su padre. Después de varios días de no saber nada de él, la víctima falleció asfixiada en lo profundo de la excavación. Además, por segunda ocasión en esta semana, agentes fronterizos salvan de morir ahogados a una madre migrante y a sus dos hijas. Y bueno, ante la inminente llegada del periodo vacacional de Semana Santa, la Secretaría de Turismo de Coahuila pide a la población no confiarse y evitar salir de paseo o realizar fiestas ante el riesgo latente de nuevos brotes masivos de COVID-19. Aquí en Saltillo, el ayuntamiento prohíbe la realización de eventos masivos y llama a la ciudadanía a ser conscientes de este peligro. Y por otro lado, luego de un año de cierre de parques y estadios, Coahuila se prepara para la reactivación deportiva a partir de este fin de semana, bajo estrictos protocolos de sanidad y aforo limitado. Más adelante, Mauricio Galindo le dará todos los pormenores de los espacios que iniciarán a operar en los próximos días. Y bueno, regresa la alegría a los parques. Niños saltillenses se dicen emocionados por regresar a las áreas de juegos en las plazas públicas, luego de un año de encierro obligado por la pandemia del coronavirus. Le tendremos aquí sus testimonios, los testimonios de estos pequeñines. También le presentaremos el caso de Arturo Urbina, internado desde hace un mes en la clínica del Issste, aquí en la ciudad de Saltillo, a la espera de una cirugía que le han reprogramado tres veces, quien a través de un video exhibe la total falta de interés del personal médico para atender a los pacientes. Te recuerdo, estas son las noticias que usted debe conocer el día de hoy, antes de ir a dormir. Ya estamos listos, comenzamos.